Hola Aries, muchas gracias por visitar a mi canal y ahí en Espíritu Love vamos a hacer una lectura para ver cómo están las bendiciones del mes de agosto. Qué viene para ti en el mes de agosto, qué puedes esperar, qué sorpresas te pueden tener los ángeles y arcángeles y cómo están las energías del mes para ti. Sí, recuerda que son lecturas generales, no personales. También recuerda que en las lecturas mensuales nosotros damos los números de la suerte, la numerología de los arcángeles para ver si hay mensajes extra. Y también piensa en una pregunta Aries que la vamos a contestar con la carta de los ángeles. Así es que al final de la lectura vamos a estar contestando una pregunta con esas cartas. Puede ser un simple sí o no o puede ser algo un poco más elaborado. No cambies la pregunta para que tengas tu intuición elevada y la respuesta sea más concisa. También vamos a estar mirando la energía general que te representa Aries. Vamos a ver sin más preámbulos. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus del Sino de Aries. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted y deje ir el resto. Así es que vamos a ver qué pasa contigo en el mes de agosto. El Arcángel Miguel está acompañándonos. Muchas gracias Arcángel y vamos a ver qué bendiciones hay para el signo de Aries. Aries, muy buena estabilidad viene para ti en el mes de agosto. Tú tienes el Rey de Monedas. Esta es una energía muy sólida. Es una energía de una persona que logra estabilidad en el hogar o que logra conseguir un hogar que quiere. También es una energía de tener fortuna en el área del dinero. Es como que todo lo que toca se vuelve oro o si empiezas algún tipo de proyecto en el mes de agosto va a ser próspero, va a ser fructífero y va a ser bendecido. Esta energía representa Capricornio, Tauros y Virgo, pero también representa abundancia, estabilidad. Si estás esperando un dinero, muy probablemente el mes de agosto va a ser favorable para pagos y para obtenerlo. Vamos a ver qué otra energía te acompaña a ti en el mes de agosto. Qué otra energía acompaña al signo de Aries. Energías donde vas a estar resolviendo alguna situación de conflicto. También veo que vas a tener una persona que va a querer conversar contigo, una persona del pasado o alguien va a volver a ti. También Aries, yo veo que vas a estar nostálgico por alguien de la niñez. Entonces, puede ser que en el mes de agosto te encuentres con alguien que conoces hace mucho tiempo por coincidencia. También veo que va a haber como un movimiento acelerado en el área del dinero, lo cual concuerda con la energía principal que tienes tú de abundancia. Aprovecha esa energía Aries que vienen bendiciones financieras. Vienen energías de abundancia, nuevamente te sale y te sale que es algo que deseas mucho, que lo vas a obtener y vas a tener firmeza en el área del dinero. Me gusta mucho esa energía para ti. Aquí veo que tuviste o tenías o tienes ahora mismo el corazón roto. Puede ser que te sientas triste o que hay algo que tú no estás alcanzando. Esto puede ser en el área financiera o puede ser en el área sentimental. Vamos a ver por qué tienes el corazón roto en el mes de agosto o lo tienes ahora. Yo veo que es por una situación de una fundación firme o algo que tiene que ver con dinero. Bueno, aquí veo que tú lo vas a lograr, lo vas a tener y vas a tener el balance que tanto tú querías. Así es que aprovecha esa oportunidad. Me dice el arcángel que ya va a un tiempo donde has sentido como que las cosas no van muy bien económicamente y veo que ahora sí vas a tener algún tipo de despegue. ¿Qué más sucede con el signo de Aries en el mes de agosto? Aquí veo que vas a abrir tus alas, te vas a expander. Esto quiere decir que vienen nuevas oportunidades. Algunos de ustedes oportunidades de mudanza, un nuevo empleo, alguna puerta que se te va a abrir. Alguien va a querer tener una unión contigo o algo se va a solidificar en tu familia. También yo veo que viene una verdad o hay una comunicación que te va a abrir puertas, te vas a sentir más feliz. Recuerda que te sentías cabizbajo o te sientes todavía y el mes de agosto te va a abrir puertas hacia la felicidad. Vamos a ver, Aries, qué otra cosa te acompaña en el mes de agosto. Me dice el arcángel que te faltan dos tótenes. Gracias, arcángel. Aquí veo que vas a tener una información. Aquí viene una comunicación que te va a ayudar. Hay alguien que te va a dar la mano o hay una puerta que se te va a abrir económicamente. También veo que vas a tener mucho éxito en lo que sea que te dediques. Si no tienes empleo, muy probablemente te acepten o consigas uno en el mes de agosto. También veo que hay una mujer que tiene el pelo oscuro o es un poco más oscuro que ti, que vas a estar alineando con esta persona o va a haber un caso resuelto con esta persona, Aries. También veo aquí que vas a ser admirado, que vas a ser como atractivo. Puede ser atractivo de dinero o vas a estar atractivo, atrayendo buena suerte. O te van a notar en lo que sea que hagas o vas a estar atrayendo amor. ¿Qué más sucede con Aries en el mes de agosto? Aquí veo que ha habido muchas dificultades en el área del amor. Me dice que va a haber una conversación y algún tipo de unión. Puede ser con una persona un poquito mayor que tú. Y veo como que va a haber un desenvolvimiento en esa área en el mes de agosto. ¿Qué otra situación necesita Aries saber para agosto? Aquí veo que vas a tener un sueño hecho realidad o las cosas van a empezar a moverse. También vas a alcanzar algún tipo de meta. Aquí veo que tú vas a alejarte de personas que son ambiciosas o negativas. Veo que vas a tener como el deseo de salir huyendo de situaciones que son estancadas o que te dan mala vibra. También veo como que no quieres más secretos. Estás con la intuición muy alta y estás creyendo más en ti mismo en el mes de agosto. Lo cual es muy bueno. Te sientes más seguro de ti mismo. Aquí te veo que alguno de ustedes va a hacer un viaje y también veo que te estás limpiando tu energía. Escucho una limpia. También veo que tú te vas a sentir como mucho más feliz, como más en paz. ¿Qué más sucede en agosto para Aries? Abundancia. Nuevamente llega abundancia. Así es que recibe la. También veo que alguno de ustedes va a conocer el amor de su vida o va a tener más paz en el área amorosa. También veo aquí que hay una situación donde algo que estás soñando se va a hacer realidad. Y esto es parte de tu propósito de vida. Algún tipo de éxito que vas a tener en algo en lo cual tú eres bueno. Puede ser algo manual o puede ser algo que estás haciendo en tu área laboral o una carrera que estudiaste. Te veo muy exitoso. Aquí veo que te vas a sentir muy satisfecho en el área del amor. Los que se sienten solos o solteros. Prepárense que el mes de agosto va a estar muy propenso a sexualidad, a atracción, a que te sientas con más chispa. Vamos a ver qué otra cosa pasa con Aries. Aries, yo veo que vas a recuperar tu poder y también veo que hay muchas cosas que van a salir a la luz. Secretos familiares, situaciones donde hay algo que te ocultaban, va a revelarse. ¿Qué más Aries necesita saber, Arcángel? Aquí veo que tú vas a tener una unión con alguien. También te van a dar una ayuda o te van a abrir algún tipo de puerta. Otra vez la mencionan, una gran puerta que se abre a nivel financiero. También veo que estás viendo las señales de una unión con una persona en el área del amor y va a ser bastante exitosa. Aries, aquí veo que tú vas a dejarte llevar. También te veo con más experiencia y vas a tener un gran nuevo comienzo. Si estás planeando poner un negocio o ya tienes tu negocio propio, prepárate para algún tipo de éxito o que personas hablen de ti en buena forma. También te veo que tu vida va a tener más armonía. Y hay alguien que te miente que tú vas como a descubrir, tú vas a descubrir algún tipo de mentira. Y eso te va a dar paz como yo sabía que esto estaba pasando. Ahora ya yo estoy alerta. Aquí veo que tu vida va a tener como más simplicidad. Hay una energía tóxica que se va a alejar de ti. También tengan cuidado con adicciones. Hay una persona que tiene una adicción que va a tratar de dejar de lado. El arcángel dice, lo vas a lograr con mi ayuda al que esté luchando con esta situación. Si es un familiar, ustedes van a poder ayudarle. También veo que vas a poder tener una relación más sana si tenías una relación donde había mucha decepción. Te veo en espera de algún tipo de abundancia y va a llegar a ti. También te veo que vas a dejar de sobrepensar las cosas y vas a dormir mejor. Te vas a sentir más en paz. ¿Qué más sucede con Aries en el mes de agosto? En el mes de agosto yo veo que te vas a cuidar las espaldas de personas que son traicioneras. O tú te vas a dar cuenta súper rápido quiénes son las víboras que están afuera. Puede ser en el área de trabajo donde haya mucha competencia. O puede ser una persona que realmente no te desea bien. Y tú vas a mantenerte al tanto. Aquí veo también que va a haber algún viaje para alguno de ustedes. Puede ser unas vacaciones o puede ser un viaje a otro país o algo así. También veo que tú vas a curar. Alguno de ustedes va a tener algún tipo de resolución en su carrera. Un empujón muy grande. La abundancia nuevamente. Y veo que se curan algunas situaciones donde había deudas. Escucho que alguien brinca de alegría porque su crédito está más alto. También veo que tienes un acto de fe o la acción correcta en cuanto a tus finanzas. Y tienes una recompensa muy bonita. El mes de agosto es un mes para observar, para dar pasos firmes y tener más confianza en ti mismo. Así es que mantente alento. Atento. Ten paciencia contigo mismo. No quieras las cosas súper rápido. Yo veo que van a llegar a ti sin tener que empujar. Así es que simplemente ten fe. Veo que hay una amistad donde había una preocupación y se va a descubrir una verdad acerca de esta persona. Puede ser que tú hayas tenido la impresión de que había una traición y veo que se va a descubrir. Veo mucha comunicación acerca de dinero y también comunicación acerca de hijos o niñas o algo que tiene que ver con familia. Veo que también hay una compenetración con algún tipo de caso familiar. ¿Qué más sucede con Aries en el mes de agosto? Veo celebración y también veo que te cuidas mucho las espaldas. Te invitan a una fiesta, un cumpleaños o algún tipo de matrimonio. También tú descubres una persona que quiere robarte algo de ti. A veces hay personas que te roban energía, personas dráculas, vampiros energéticos. Puede ser que tengas una persona así en tu entorno o una persona que siempre ve lo negativo, no lo positivo. Veo que hay una falsedad que descubres. En el área laboral, mantente alerta porque hay una persona que no quiere que progreses o algo así. Está como siempre pendiente de ti y tú no vas a dejar que esta energía continúe. ¿Qué más sucede con Aries? Aquí veo que hay un verdadero amor. Vas a conocer una persona que va a ser el amor de tu vida o tú vas a reconciliarte o a tener una vida más sana en el área del amor. Pero tienes que dejar de controlar las cosas. Tienes que ser paciente. La paciencia es algo muy difícil para los signos de fuego, pero yo veo que vas a estar en tu ambiente. También aprovecha la energía del signo de Leo que está ahora en el ambiente que te va a ayudar bastante a sentirte más en poder. Y como que tu orgullo lo vas a retomar. Esto quiere decir que va a haber más luz sobre ti, más atención y vas a lograr más metas. Aquí veo que hay una situación que se termina. Puede ser que haya un triángulo amoroso y haya que dejar a una persona por otra. Yo veo que eso se soluciona en el mes de agosto o se toma una decisión muy firme. Vamos a ver qué tienes en mente. ¿Qué tiene en mente Aries? ¿Qué está pasando con Aries? Aries, yo veo que estás pensando mucho en una situación de comunicación. También hay una persona que era fría y distante y había muchos conflictos o pasaste por mucho esperando en un gran amor y aquí está. Hay alguien que te espía en los medios sociales. Hay una persona que realmente está muy atento de ti. Así es que mantente alerta. Aquí veo la energía de Acuarios Libra y Géminis. También veo a Aries y Géminis otra vez. Vamos a ver qué pasa aquí. Aquí hay alguien que está analizando mucho en ti. También veo asesoría legal para alguna situación de una disputa y veo que ganas en el mes de agosto. También te veo contemplando o esperando el mejor momento para dar un movimiento financiero y agosto te va a dar la oportunidad de hacerlo. Puede ser un viaje o puede ser una inversión. Te veo muy bien parado. También hay alguien que está a distancia que va a acercarse a ti. ¿Alguno de ustedes está pensando en mudarse? Yo veo que ha habido muchas cargas en el área del amor. Tienes miedo de seguir teniéndolas. También veo que hay una situación donde estás enfocado mucho en trabajo porque quieres prosperidad. Si no tienes empleo, el mes de agosto muy bueno para ti con ese aspecto. También veo que hay una amistad o un amigo de un amigo o un amigo de un familiar que va a darte una mano. Te va a ayudar o te va a abrir una puerta. Así es que aprovechalo. Aquí veo Capricornio, Tauro, Sivirgo, Sagitario y Cáncer. Vamos a ver qué va a pasar contigo, Aries. Aquí veo, Aries, buenas noticias y te veo triunfando. Lo que te acabo de decir, un amigo de un amigo o un familiar o alguien que te conoce te va a dar una mano financiera. Te va a abrir una puerta o te va a dar una posición muy buena o algún tipo de idea o algo que tiene que ver con dinero. Y veo que es una ayuda muy buena. Aquí también veo que tú vas a tener una buena noticia acerca de estabilidad, acerca de una casa o algo que tiene que ver con una herencia para alguno de ustedes. También veo que el mes de agosto va a haber movimiento y triunfo y tú vas a salir de algún tipo de estancamiento emocional, donde te vas a sentir mejor. Aquí te veo como triunfando, te veo admirado en el área laboral, te veo muy bien posicionado. Aquí está el signo de Leo, también está el signo tuyo, Aries. Vamos a ver en el mes de agosto qué está pasando contigo, Aries. ¿Cuál es la situación del mes de agosto para el signo de Aries? ¿Cuál es la situación? La situación. Bueno, la situación es tener paciencia y evitar controversias. Veo que sales de algún tipo de conflicto y también tú entras en una paz emocional muy buena, paz familiar y algún tipo de dinero muy estable. Te sientes muy estable económicamente. Algunos de ustedes le llega una herencia o ganan un dinero o algo así porque es algo bueno que llega. Esa va a ser la situación del mes de agosto. ¿Cuál va a ser el tema de lo que vas a estar hablando tú en el mes de agosto? Vas a estar hablando de lo suertudo que estás, de lo bien que te sientes y que la fortuna está de tu favor. Así es que aprovechalo. El tiempo divino ha llegado para ti. ¿Cuál es la meta? ¿Qué meta vas a tener o en qué te vas a enfocar? Aquí veo que algunos de ustedes en amor, en amarse a sí mismo más, va a darse su lugar. Veo mucho como más orgullo, no en el más sentido, sino que ustedes saben lo que valen. Esa es una gran meta. También veo que algunos de ustedes están enfocados en su familia. Vamos a ver cuál es el obstáculo que has tenido que vas a sobrepasar o vas a vencer en el mes de agosto. El obstáculo de un nuevo comienzo o que te ofrezcan algo sólido. Esto puede ser en el área financiera o puede ser en el área del amor, que alguien se comprometa contigo. Yo veo que lo vas a vencer, ya no va a ser un obstáculo. ¿Cuál va a ser la situación que tú vas a decir un gran wow para el mes de agosto? El no puedo creer que lo obtuve. El gran wow del mes de agosto. ¿Cuál es este? El gran wow para algunos de ustedes es estar embarazado. También están manifestando algún tipo de embarazo y lo van a lograr. Puede ser también el tener abundancia financiera y se van a decir, no puedo creer que mi situación cambió tanto. Ese va a ser tu gran wow. ¿Cuál es la situación que tienes que evitar bajo toda circunstancia, Arias? No aceptar una situación bajo ninguna circunstancia en el mes de agosto. ¿Cuál es? La situación de dudar, de no tomar decisiones, de tener indecisión personal. También dudar de una pareja o algo así. Trata de evitar eso. ¿Dónde vas a encontrar apoyo? ¿Cuál apoyo vas a encontrar de parte de familiares, amigos y también de los arcángeles y Dios en el mes de agosto? ¿Qué apoyo tienes? El apoyo en cerrar algún tipo de contrato, formalizar algo o un apoyo de algo financiero muy bueno. También alguno de ustedes, el apoyo de sentirse más apoderado. Esta energía fue con la que empezaste el rey de monedas. Todo lo que toca se vuelve oro. Vas a tener apoyo para hacer negocios y para triunfo. Me encanta mucho esa energía para ti. Arias, vamos a ver qué otro consejo, qué otra situación para el mes de agosto se te puede presentar. Triunfo y transformación. Acéptalo de parte del arcángel Miguel. Me dicen que te vas a levantar de las cenizas. Tu actitud va a cambiar. Se termina la espera. Alguno de ustedes está esperando en una institución legal. Le va a llegar. Y también en mucha continuidad en el área de las finanzas se van a sentir más seguro. Me gusta mucho la energía porque es una energía consistente. Y es una energía donde las cosas van a estar mejor. Si tienes algún tipo de problema de matrimonio, yo veo que se va a solucionar para alguno de ustedes. Vamos a ver qué dice el arcángel Miguel. Para Arias, para el mes de agosto. ¿Qué le dice usted a Arias? Escribe tus pensamientos y sentimientos. El arcángel te va a estar guiando en el mes de agosto. Y mantén la mirada en lo que ambiciones. Mantén tu propósito porque viene grandeza. Para alguno de ustedes vienen cosas muy, muy buenas. Si tú quieres captar esta energía porque es probablemente no todo el mundo. Adquiere los mismos beneficios. Trata de poner tu mente en el positivismo. Y trata de atraer cosas buenas. Si te llega una oportunidad, no dudes, tómala. Y trata de empezar a cambiar tú para que las cosas cambien. Vamos a ver qué otra cosa hay para ti. Para el signo de Arias, ¿qué más hay en el mes de agosto? Para sentirte bien contigo mismo. Te vas a sentir independiente. Vas a pensar de una manera más positiva. Y vas a empezar a evaluar tu vida de una manera mucho mejor. Veo que se van a valorar mucho más también. Bueno, los números de la suerte que vi aquí fue el 41, el número 6, el número 11, el número 36, también el número 27. Esos son los números de la suerte que me da el arcángel para ustedes para el mes de agosto. Los numerología que vi fue el número 9. El número 9 son cambios y también un sueño hecho realidad. Este número es, estás muy cerca de lo que quieres obtener. Así es que en agosto tú vas a tener como mucho contacto con lo que realmente quieres. O vas a tener una gran puerta abierta para realizar tus sueños. Vamos a ver la respuesta a tu pregunta. ¿Cuál es la respuesta para el signo de Aries? ¿Cuál es la respuesta para el signo de Aries? Con respecto a la pregunta, ¿cuál es la respuesta? El arcángel dice que, alguno de ustedes está pidiendo salud. Me dice que es importante que su salud va a mejorar. Y me dice que la respuesta es sí, que en unos cuantos meses lo que estás pidiendo. El arcángel dice que es un gran sí, que en unos cuantos meses. Esto puede ser un mes, dos meses o más, ¿ok? Pero me dice que no va a pasar de este año, ¿ok? Así es que es un gran sí para ustedes. Y bueno, Aries, muchas bendiciones. Feliz agosto. Que tenga muchísima, muchísima luz y paz. Muchísimas gracias. Por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete. Bye, bye.